Música Celebran las fiestas de San Miguel y todo el pueblo se echa a la calle para disfrutar del primer día de encierros Bueno, por fin han llegado a las fiestas de San Miguel Por si, no tengo más, la verdad que si, ya son muchos Y unos encierros con mucha historia Con mucha, no sé decirte, pero la verdad que son unas fiestas ya muy arriesgadas y con mucha tradición, con mucha soledad, la verdad que sí Con todo esto que hay ahora con el tema del toro bravo, digamos que son las únicas reses bravas que hacen un encierro Las corren en las calles, las vuelven a meter en el corral, las cargan al camión y se las vuelven a llevar a su ganadería O sea, digamos que ni el ganadero vende las res y digamos que aquí no las matamos Así que aquí no hay polémica, ¿verdad? No, no, para nada, para nada, aquí ni hay polémica, ni hay maltrato, ni nada, al contrario, aquí cuidamos mucho a los animales Pues con este himno, tan comienzan los encierros Atención, ¿dónde se suben estas mujeres de Villamanrique? ¡Qué valientes sois, eh! ¡Ahí arriba del todo! No vea aquí, pero estamos bien, ¿eh? Este es el mejor sitio Todos los años participáis en los encierros, imagínate Yo llevo subiendo en esta ventana 30 años Manolo, ¿cómo son las vacas de aquí de Villamanrique? Estas son las mejores que hay en España, las más grandes Aquí tenemos 5 o 6 días de vaca, las mejores que hay en esta zona Y que diga lo contrario, ¿no? Porque ustedes hay ganaderos Ya, yo soy el ganadero, ganadero ¿Estamos aquí bien colocaditos o...? No, aquí estamos seguros, sí, aquí estamos muy seguros ¿Cómo funciona esto, los encierros? ¿Puede haber una por arriba, otra por abajo? ¿Cómo funciona? A veces se juntan las 6 aquí y disfrutamos un montón Aquí viene gente de esta España y aquí se disfruta un montón Cuando pilla uno los pantalones y los raja, nos reímos un montón A ver, los jóvenes, ¿cómo lo vivimos las fiestas? Pues muy bien, aquí todos nos reunimos en peñas, hay muchísimas peñas Todos llevamos nuestras camisetas con nuestros nombres Me dicen los mayores que ya los jóvenes como que son menos valientes, ¿eso es cierto? No, qué va, lo que pasa es que les gusta figurar ellos más, les gusta estar en el centro de atención, sí Bueno, vengo por aquí buscando al niño del placer, ¿sabe usted quién es? Yo mismo ¿Usted, por qué le llaman así? Me gustan los toros, tengo mi capa y se hace lo que se puede Se hace lo que se puede porque ya le he visto ahí, ¿usted todos los años torea? Todos los años ¿Y cómo le aclama a su pueblo? Me conocen, soy hijo predilecto de aquí, hablo de todo, Toreo, San Miguel es sagrado esto Ángel, perteneces a la Peña Taurina de San Miguel, una de las más antiguas ¿Qué podemos contar de estos encierros con tantísima tradición? Bueno, pues si empezamos a contarnos acabamos Y luego que llevamos ya hace 5 o 6 años que recuperamos el encierro de a pie Esto ahora ha pasado más a la calle que a la plaza Porque antiguamente esto se hacía con carros, carros de ruedas, carros de los que se tiraban con los mulos Ahora, bueno, se sigue la tradición y que no se acabe Lo de correr los encierros ya no, ¿no? Ya se ve mejor aquí No, es que nosotros ya las piernas no nos, ya nos van fallando ¿Y las señoras cómo le pasan aquí? Bueno, pues venimos a verlo porque somos del pueblito de al lado y a ver qué pasa Es importante venir conmigo para acoger un buen sitio ¿Cómo? ¿Cómo van? Nos han dejado estos señores, nos han cedido muy a Mazda Y nos subimos aquí y estamos muy bien Nada, disfrutad mucho las fiestas y pasadlo muy bien Gracias, guapa No se pierdan las tradiciones de Castilla-La Mancha y arriba En vivo y en directo Pues eso, que no se pierdan las tradiciones de nuestra región ¡Suscríbete al canal!